un segundito por favor que la biblioteca abre en 15 segundos 14 13 12 11 10 alabra para esa palabra más más espacial tú tienes problemas a tienda que no tengo todo el día perdone perdone enFegue ennm ennm me cae mal Me cae más. La de la I me cae más. Cuidado, cuidado. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Hala! El oso pardo. El oso pardo. ¡Lobro! ¡Un zogo! ¡Do! ¡Un! ¡Ehh! ¡Zogo! ¡Oye! ¡Un zogo! ¡Un zorro! ¡Un zogo! ¡Un zorro! ¡Zogo! ¡Zocoto! ¡Zogo! ¡Zogo! Mira, yo el día que me venga un tío normal a esta biblioteca, voy a llorar, ¿eh? ¡Un zorro! ¡Un zorro! ¡Un zorro! ¡Ah, ciego! ¡Conozogo! ¡Qué tonto eres! ¡Cocoto! ¡Conoz! ¡Holo! ¿Cuál? Un logro, un logro que busco... De verdad, de verdad, que estáis muy mal. Un logro de... ¡Lopocorosco! 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 Un logro de... ¡Lopontoros! ¡El noño! ¡No! No, tú dime, tú dime, tú dime, tú dime. De verdad, de verdad. ¡No me toco uso! ¡No me toco uso! Pero te lo doy ya cuando... ¡Un tubul! ¡Un tubul! ¡Bon orso! ¡Bon orso! ¡Nas tan da fácil! ¡Que ya lo tengo hace rato! ¡No me toco! ¡Estáis buscando el lazarillo de Toro!